¡Ay, Dios mío! ¡Cecilio! ¡Eres el gnomo perruno más lindo de este mundo! Mis amores, y así, junto con Bruno Cecilio, les voy diciendo que hoy vamos a abrir la gaveta número 20. Oye, el tiempo va volando. ¡Cecilio, te amo! Bueno, ve a jugar con tus hermanitos. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué belleza! ¿Y qué es esta hermosura, mis amores? A mí me encantan estas coronas de Navidad. Vamos a ver. Mis amores, es un perfume en bálsamo. Le haces así y te lo colocas así muy sexy. Y así te pueden oler rico, rico cantidad. Y bueno, en lo que yo busco a Pushi para que me huele este perfumito, tú vete a ver el video nuevo. ¡Wipa! ¡Y llegaron! ¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Mis amores, en el video de hoy les tengo un tour. Un tour que ustedes miran, miran qué han esperado, mis amores. Estamos en el tour de mi estudio. Como ustedes saben, este estudio está hecho para que cada salón, cada cuarto sea inspirado en Disney. Ustedes saben que mi princesa favorita es la Cenicienta y por eso la sala la quise hacer de la Cenicienta. Por aquí tenemos este vestido que ustedes ya han visto fotos cuando yo lo utilicé con Pushi, cuando estuvimos haciendo la sesión de nuestro primer aniversario. Entonces tenemos el vestido por acá, todas estas calabazas que van a ver. ¡Ay, yo amo, amo estas calabazas porque son como rosadas! Por acá, mis amores, déjenme decirles. Les tengo una anécdota un poco graciosa y medio como de... Mis amores, esto era una urna. Aquí adentro habían unas cenizas, pero cuando nosotros fuimos a comprarlos en el anticuario, aquí vivía Wilfredo. Pero ya las cenizas de Wilfredo no estaban ahí adentro, pero aquí decía Wilfredo. Y nos dijeron, no, eso es para poner cenizas y tal. Y nosotros dijimos, bueno, pero nosotros no queremos poner ceniza. Entonces nada, los vendieron así, era color café. Y lo que hicimos fue que lo pulimos, lo pintamos de blanco y adentro colocamos los zapatos tan icónicos de la Cenicienta que me estuvieron regalando Dolce & Gabbana. Por aquí están. Yo amo, amo estos zapatos. No solamente porque son de la Cenicienta, mi princesa favorita, pero porque son súper cómodos también. Por acá está esta cartera. Ay, Dios mío, que si yo no mal recuerdo. Es Mary Frances, ¿eh? Yo quiero decir que esta cartera... ¡Mary Frances, lo dije bien! Y es representando lo que era el carruaje de la Cenicienta. Una vez que seguimos caminando a la sala, nos vamos a topar con estas maleticas muy, muy vintage. Y por aquí tenemos el castillo de la Cenicienta, mis amores. Y miren el nivel de detalle que hay aquí, qué bonito. Se alumbra y todo, déjenme decirle. Por aquí está la Cenicienta con el príncipe. Que por cierto, ¿cómo se llama el príncipe de la Cenicienta? Coméntamelo allá abajo, que ahora no me acuerdo. Esta flor blanca que digo yo que pega con algo, ¿no? Y por aquí está, miren, este libro de la Cenicienta que yo lo amé desde que lo vi. Es así como antiguo, medio vintage. Está muy, muy bonito. Y creo que le vino muy bien a la decoración en sí. Una vez que seguimos caminando, nos vamos a encontrar con la chimenea. Pero antes de llegar a la chimenea, está esta mesita con una lamparita. Y por acá, miren lo que tenemos. Miren qué cosita tan bonita, mis amores. Es un reloj de arena con arena azul. Ustedes saben que el problema de Cenicienta era el tiempo. Y también tenemos, miren, miren esta belleza. Es otro carruaje representando a Cenicienta. Ay, yo amé, amé este carruaje. Pero vamos a continuar con lo que es la chimenea. En la chimenea nos vamos a encontrar la llave de la casa. La llave de la casa que hace la Cenicienta también. Está por aquí arribita porque si no, no tenemos cómo entrar. Mis amores, esto que está aquí arriba es un reloj. Y sí funciona. No sé por qué no está dando vuelta ahora. Pero el reloj sí funciona, déjenme decirles. Y es, miren, de goma. Es como de poliespuma. Y tiene como un revestido plástico. Por acá nos vamos a encontrar esta pequeña escultura. Que es cuando los amiguitos de Cenicienta le estaban haciendo el vestido. Ustedes se acuerdan, esta escultura me la estuvieron, o me la estuve yo comprando. Creo que fue en Boston. Pero desafortunadamente se me ha roto un poquito. Ay, pero está tan bonita que no la quise botar. Vamos a seguir por acá. Y va a estar Mickey y Minnie 2020 de Navidad. Porque obviamente quería tener que sea un detallito de la Navidad en la sala. Por acá vamos a tener a Dream. A Dream is a wish your heart makes. Y significa que tus sueños son un deseo que tu corazón hace. Y por acá vamos a tener esta vela. Después tenemos este súper mega. ¿Cómo se pudiera decir esto? ¿Esto es un sillón? Ay, yo no sé cómo se llama esto. Mis amores, yo espero que yo no me caiga. Esto lo montó pushy. ¿Qué ustedes creen? ¿Confío o no confío? Ay, Dios mío. Ya yo me había montado anteriormente. Pero bueno, lo estuve decorando con flores azules y blancas un poco para representar a Cenicienta. Y me encantó cómo quedó. Por acá tenemos estas sillas que la última vez que ustedes las vieron, mis amores, no estaban tapizadas. Pero bueno, ya están tapizadas del color que son. Y por acá tenemos esta mesa que es la mesa principal. Está este carruaje con Jack and Guns adentro de una tacita. Por acá tenemos el zapatico. Este mismo, este mismito fue el zapatico y el cojín que estuvo utilizando pushy en las fotos que nosotros hicimos. Y yo creo que mi pieza favorita en la sala y creo que en las top tops de todo lo que es el estudio es esta hermosa lámpara, mis amores. Esta lámpara no era de ese color tampoco. Era color marrón. Y nosotros la volvimos blanca, rosada y azul. Pues para darle ese toque de Cenicienta que queríamos. Yo creo que quedó demasiado especial. También le estuvimos pegando espejos aquí abajo, espejos adentro. Y le colocamos una lámpara cualquiera. Ay, yo amé, amé, amé cómo quedó. Y justo al ladito, al ladito de la sala tenemos esta habitación que es como la habitación de manualidades. Que la quise inspirar en la princesa Rapunzel, mis amores. La de la melena larga, 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 larga. Mis amores, ustedes saben que ella amaba dibujar, amaba hacer manualidades, amaba hacer cosas con el barro, ¿se acuerdan? Y bueno, por aquí vemos esta imagen que es súper, súper famosa de la película. Ustedes saben que ella siempre quería ir a ver lo que eran las luces y todas estas cositas. Y bueno, me encontré este tapiz, así que lo puse aquí atrás. Porque aquí, mis amores, vamos a hacer casitas, vamos a hacer manualidades, vamos a hacer muñequitas, vamos a hacer de todo lo que se nos ocurra. Porque, ¿se acuerdan cuando estuvimos haciendo la casa de los Pushington? Que por aquí está, por cierto. Y miren que tengo por aquí. Le puse de decoración esta cola de Rapunzel. Pero bueno, para no desviarme del tema, que ustedes saben que yo me voy por la tangente. Mis amores, en este espacio es donde vamos a estar haciendo nuestra nueva casa que está por acá. Poco a poco he estado adquiriendo todas las cositas de esta casa que es de tamaño Barbie. Pero bueno, todavía no está terminada. Hay que pintarla, hay que tapizarla todavía con los papeles. Y para eso falta mucho, mucho. Pero, mis amores, este video nos está quedando largo, 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 como del tamaño de un maja. Así que los voy a dejar para otro episodio, donde vamos a continuar conociendo mi estudio. Los quiero, los amo, los adoro, les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!